Meditación para el día de hoy, 9 de octubre. Es poderoso para guardaros sin caída. Judas, versículo 24. En cierto sentido, el camino al cielo es muy seguro, pero en otros aspectos no hay camino más peligroso. Está rodeado de dificultades, un solo paso mal dado, y cuán fácil es darlo si la gracia no está con nosotros, basta para que caigamos. Qué resbaladizo es el camino por el cual debemos andar. ¿Cuántas veces tenemos que exclamar con el salmista? Casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Si fuésemos fuertes y diestros alpinistas, no importaría mucho. Pero, ¿cuán débiles somos? En los mejores caminos, pronto vacilamos. Y en los más llanos senderos, pronto tropezamos. Nuestras débiles rodillas apenas pueden sostener nuestro tambaleante cuerpo. Una paja puede hacernos desviar nuestro camino. Y una piedrecita puede herirnos. Somos simples niños tambaleantes, tanteando los primeros pasos en el camino de la fe. Nuestro Padre celestial nos sostiene por los brazos. De lo contrario, pronto caeríamos. Si somos guardados sin caídas, ¿cómo debemos bendecir al paciente poder que vela por nosotros día a día? Pensemos, ¿cuán propensos somos a pecar? ¿Cuán prontos a escoger el peligro? ¿Cuán fuerte es nuestra tendencia a vacilar y caer? Y estas reflexiones nos harán cantar más dulcemente lo que hemos hecho siempre. Gloria a aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. Tenemos muchos enemigos que procuran derribarnos. El camino es escabroso y somos débiles. Pero además de esto, los enemigos están al acecho para emboscarnos y salen cuando menos los esperamos, esforzándose por hacernos tropezar o por echarnos por el precipicio más cercano. Solo un brazo todopoderoso puede preservarnos de estos invisibles enemigos que buscan destruirnos. Ese brazo existe y está empeñado en nuestra defensa. Fiel es el que ha prometido y él es poderoso para guardarnos sin caída. Así que con un profundo sentido de nuestra debilidad tengamos una firme creencia en nuestra seguridad perfecta y reafirmemos con alegre confianza gloria a aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. Gracias. 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 Gracias.